este vídeo está patrocinado por ras vendor intercambia tus skins al instante y facilísimo simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar automáticamente recibirás una oferta de intercambio la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante además si te sobra dinero quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro gracias ras vendor por patrocinar este vídeo tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo os dejo con unas imágenes de mi nuevas esquinas muy buenas primicos como ya sabéis en el vídeo anterior fa y leemos este ride así que no nos quedemos conformes y queríamos volver a intentarlo de nuevo si no te has visto el vídeo anterior te recomiendo que primero te veas ese vídeo así que poco más que deciros y espero que disfrutéis del vídeo y la barca ya nos quemando no sabéis por aquí amigo escucha me recoge debajo ha recogido el orto y se mete para dentro No lo ves, no lo ves Me tiramos Ya te he visto Vamos por aquí para que me pique para acá Vámonos, vámonos rápido Esta no es la esfera Vale, vale, bájame, bájame Me muero, me muero ¿Puedo aterrizar y me da jeringa? No llevo jeringas Pues nadie te queda Aquí me quedo Pues ya, ves, te tienes que subir por la trampilla Vete para acá y trame un par de jeringas No me gusta que pique estos por eso Está solico y está acojonado ¿Qué ha hecho? Tira una F1 para ti ¿Tengo una F1? ¿La tiraste tú para abajo? No, te ha tirado F1 pero no me va a dar Tira me jeringa y vete Está mejorando la chapa Vete por la trampilla Venga Y explosiva 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 Venga, voy yo, voy yo, ¿eh, Kono? Mejor ando lo abajo a Chapa Pues nada, por la puerta Venga, Kono Por la puerta, ¿no? Tiraos, tiraos para abajo Toma, Guille, lanza para abajo, apunta para la puerta, si sale lo explota Mira, hay que uno dormir esto Matalo Otra puerta de Chapa Tiraos Muerto ¿Te has matado? De longe Está mejorando, eh Sí, 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 te has matado, te has matado No, que está mejorando, que lo escucho ¿A qué le damos ahora? Uy, te has quitado, te has quitado Busca el armario Quita, si hay, hay tres puertas Las tres abiertas Va para los pies, eh Se ha quedado 60 de vida esa puerta ¿No tiene explosivas? No Lo quedao, Kono Lo quedo, Kono Están los pies, eh Aquí hay un tío durmiendo con un acro Pues nada, para arriba ahora Aquí hay puerta, aquí hay puerta arriba, loco Ahí Por la puerta, no, al techo ¿Cuántos papos te quedan? Ahí Busca el armario, Kono El armario, aquí ¿Lo tiene? Lo tiene arriba el tío ¿Sí? Está en la puerta, esa garaje Sí Está abierta ahí Espérate, voy a meter un... Cuidado, cuidado, un feo ¿Lo mata? Espérate, como habrá otra vez Lo exploto Yo voy para abajo, eh ¿Dónde está? Deja, no, no tiras, no tiras Me pongo y hay que... Ahí Te explotas ¿Que hay ahí? ¿Aquí no hay nada? Pues... sí Hola, ¿He hecho jeringa? ¡Lul! ¡Mira vuestra H.Q! Escúchame, escúchame No, 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 no! Dame al caer de de mano Eh... Dios, ¿qué... qué c ilusión? ¿Se ha escondido? ¡Dajame una linterna, Guillermo! Esto está ahí arriba Hola, hola Hola, hola ¿Esposivas? ¿Cuántas? Dos estas de explosivas aquí Dos y tres estas La nuestra, loco, que se ha escondido y tiene todo aquí Paja ya Que ya salga yo la izquierda ahí Veamos que estas para 30 de vida, eh Cuidado que no tiene mierda, eh Guau, que pila de low Reviento la puerta de la calle Oye, que pila de low y todo, tío Y el pavo escondido Pero que vamos a subir al techo Eh, eh, tío esta aquí, loco Y esta en la puerta de la puerta de la vida Me va a matar Ya, pues dice que tiene que haber montado, pues iba a mirar Vale, ahora, eso, ahí está Pare, apunta eco, ¿no? Tengo un próximo Muerto, muerto Está tirándose el Zaringa, no está muerto Si, está muerto Si El armario aquí Las camas, las camas, las camas Guille, las camas abajo No, debajo no hay camas Ha abierto la puerta abajo Vale, ves, ves petando puerta, ¿o no? No lo veo No lo veo Ahí ¿La has tirado ya? Mira, tengo un bolito de armario Ahí te has sabido, no tengo la de el poder Mira Anda, ahí también, no nos compran cosas Mira Iba a dar un saco al leno, tío No, 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 no Entendido una hoguera Que tío más malo, tío La has explotado, creo Que tío más malo lo que ha hecho, tío Mete el explosivo a raso Peta una más para arriba, mira, se ha puesto armadito, pobreza, peta esa más que más. Tú pon puertas, a mi guille. Pon una aquí arriba. Si acaso lo grifeo por ahora. Quédate. ¿Hacemos un hot tub de esos? ¿Hacemos un hot tub? ¿Hacemos un hot tub de esos? ¿Hacemos un hot tub de esos? ¿Cuántos? Tiene uno. Va de cara. Hay un mini. Muerto el otro también. Vale. ¿Y el smg que había disparado cerca? Ya mira yo por aquí. ¿Me ha dado un tiro? Muerto. ¿Dura? Sí. A 60 de vida el mini chaval. Vale. Pues lo estaba explotando el ****. Voy a lootear lo que quedaba, cono. Vale. Sí que tiene la gente de eco, ¿no? Sí, no me he desfifado. Viene el Eli, eh. Lo tenéis que matar. Vuelo. Venga, buena. Lotearlo. Ha ganado. ¿Hal agua? Buah. Accesorios. 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 M2. M2. Pero... Se sube el embarcador ahora mismo. Se está subiendo el embarcador pinchándose. No me tira aquí. ¿Por qué me ha tirado? La barca, la barca grande. La barca grande. Se ha tirado el agua. Aguántale. Aguántale, Pizzer. Pille, en el agua. La ha matado, la ha matado. La ha matado. Vale, queda uno, queda uno. Cubre arriba. Queda uno. Estoy curándome. En la grúa está lo duro, eh. Una barca. Mira, una barca. Mira, una barca. ¿Que no? Ahora aguas han caído. Ahora aguas han caído. Que no suba un embarcadero. Uno. Los dos. Ya, ha saltado. No fue uno ya. Sube el otro ya. Uno suelo, de abajo. Buena. Hay vía. Uno blanco, uno negro. Guille. Si. ¿Me dan bots? Uno queda muerto. Si. Pero yo no lo voy a moverse ahí. Si, me lo. Da uno. Te da una, eh. Sigue, pibue. Hay que por la derecha. Por la izquierda ahora. ¿Mucha? Buena, muerto, muerto. Lo ha gundeado. Buenísimo, loco. ¿Será que el LS creo? Ah, no, la tengo. Muy buena, gente. La luta, a los de abajo, tío. Mini, mini. Mini. Vale, el puerto. La bola. Está en la bola, ¿no? Si. Sí, 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 sí. Ha caído la bola. Vaya que sí. Vaya que sí. Arriba del todo de la bola. Si me subo aquí está muerto. Vale. Mucha hit. Yo lo voy a atarrizar ¿Se ha matado? Si Creo eh Si no se ha matado Si no se ha matado se ha caído el agua No le hemos echado muertos de arriba Vale, ya mirad el agua Aquí hay un semi muerto En las tuberías Tarjeta roja Me la voy a pillar Dime un O Dime un O O Casco HQ Volt AK 40 HQ Y puertas amores Vai Un LR loco bien fresco Feminico Vámonos Hola Venga hombre Queme estas container Lleva 3 Lleva 3 Muerto No sé si hay uno por detrás de la piedra hecha por izquierda ¿Por aquí abajo? Por tu izquierda ¿Lo escucho? Lo tengo ¿Te han matado? Si ¿Tienes más? He matado a este que ha venido a la ACA Vale Lleva Corto Muerto Venga va Miradse Ya lo luteo Muere tío Está bugueado eso tío No le hagas la pal Blanca No le hagas la pal Mi brother Ya va dos No te voy a muer, eh No te voy a muer, eh Te doy ¿Un muerto? Nice ¿Dos otros otros? Muerto, muerto, muerto Buena Muerto, muerto, muerto ¿Has visto como me ha matado? No, bro ¡Mira como va, eh! ¡Lutea! ¡Mira como va! ¡Lutea! ¡Muerto! ¡Uf! ¡Qué susto me he pegado, tío! ¡Muerto! ¡Estás sordo! ¡Me hincha, me hincha! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No te puedo pusear! ¡Hit! ¡Muerto, muerto! ¿Eran dos o uno? ¡Dos, dos, dos! Pues puede ser que el otro lo haya matado también ¡Uno solo! ¡Moscha! ¿Se ha puesto wall? ¡Goleado! ¡Hit! ¡Hit, hit! ¡Me ha hinchao, eh, cono! ¡Useo! ¡Sí, llevas tú curando! ¡¿Cámona?! ¡Muerto! ¡Y es galisnillo, sí! ¡Te he imparado! A mí no van a esperar a ningún semi, eh ¡No vayas para ellos! ¡Yo no voy a poner yo! ¡Con tres! ¡Toma una, no! ¡No vayas! ¡No vayas! ¡Está muerto! ¡Aguanta! Aguanta, aguanta, aguanta Si te ha gustado el vídeo No olvides dejar un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Y ya sabéis donde nos vemos primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete!